Música Mi padre y mi abuelo materno han montado siempre y desde chiquita estoy encima de un caballo. El ser bicampeona de la Copa del Rey y subcampeona del Campeonato de España es la recompensa a todo el esfuerzo que realizamos y la evolución que tienen los caballos a los que entrenamos y criamos. Música El Rey se asemeja a la maratón en las personas y necesita muchísimas horas de entrenamiento, sacrificio, esfuerzo y constancia. Entre 3-4 días a la semana y depende del día tenemos entrenamientos planificados de 2-3-4 horas en función de la parte que quiera potenciar del caballo. Tenemos varios entrenamientos, uno sería el dedicar muchas horas para potenciar la resistencia y otros dos serían potenciar la velocidad y la potencia subiendo montañas o haciendo pruebas de velocidad. Música Combinando las horas de clase, salir corriendo, tomar un bocadillo con sacrificio porque dejaba de salir, por venir a entrenar. El dedicarme a esto es complicado porque hay muy poquita gente que se dedique a ello porque no se obtiene mucho dinero por primero la situación en la que estamos y segundo porque no es un deporte que genere muchísimo dinero. Si no trabajas para alguien como los Emiratos Árabes que se dediquen a ello y te paguen por ello. Para mí es necesario ya no competir pero sí montar a caballo. Música Música